Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para el usuario. Las usuarias no tienen derechos en esas leyes. Las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios y en cambio la gente pobre se queda sin el servicio público. Nosotros vamos a variar eso. Nosotros creemos que el servicio público debe tener en su centro, en su corazón, al usuario, a la usuaria del servicio que puede y debe tener instrumentos para incidir en la política de las tarifas que debe crearse, lo hicimos aquí en Bogotá, los mínimos vitales que permitan que toda la población pueda tener luz eléctrica, pueda tener agua potable, pueda tener alcantarillado, etc. El mínimo vital que creamos en Bogotá se va a extender a todo el país en agua potable y en energía eléctrica. En el conjunto de estas reformas que brevemente hemos delineado, no se trata aquí de explicarlas a profundidad, En el conjunto de esas reformas está la justicia social. Yo estoy convencido que nosotros tenemos una violencia porque somos profundamente desiguales. Somos el cuarto país más desigual del planeta Tierra. Somos aterradoramente desiguales como sociedad. La distancia entre los que menos tienen y los que más tienen es de las más grandes en el planeta Tierra. Y eso ocasiona las violencias, los problemas actuales de la sociedad colombiana. Provocó el narcotráfico, provocó el surgimiento de guerrillas, provocó las guerras que nos acompañan desde hace tres generaciones, sin dejar de acompañarnos incluso en el día de hoy. Generar justicia social. Posibilitar que esa distancia se achique haciendo más ricos a los pobres. Sacando a los pobres de la pobreza, que es una prioridad de este gobierno. Construir la justicia social en la práctica, en la realidad, en todos los días, es el camino para hacer la paz. Justicia social y paz son sinónimos en Colombia. Por eso, desde esta plaza llena, desde las plazas llenas de Colombia, en las grandes ciudades donde el pueblo nos ha acompañado, yo interpelo a, llamémosla, la oligarquía colombiana. O el establecimiento, si les parece mejor. O a quienes han gobernado tradicionalmente este país, a quienes tienen el poder económico, a quienes tienen poderes que no son elegidos por el pueblo, pero a veces son más poderosos que el presidente mismo. A esa élite colombiana, yo la interpelo desde esta plaza llena de gente, de pueblo. Desde este pueblo. Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho, vengan, hablemos. No para que el presidente se arrodille al poder económico, sino para que las élites de Colombia puedan dialogar con su pueblo, quizás por primera vez. Que no lo vean como una cosa, como un objeto, que sólo sirve cuando hay elecciones. Que puede servir ahora y todos los días para dialogar y establecer los criterios comunes que nos permitan transformar la sociedad. El acuerdo nacional que proponemos es para generar justicia social en Colombia. Vamos a hablar de temas fundamentales en la sociedad colombiana. Les proponemos hablar de la verdad, por ejemplo. La verdad, junto a la movilización del pueblo, son los ejes que permiten hacer que el cambio pase a la ofensiva en Colombia. ¿Cuál es la estrategia nuestra? ¿Cuál es la estrategia del gobierno, del presidente de la república? Movilizar al pueblo como lo estamos haciendo. Movilizar y movilizar. Este pueblo cada vez cambia más, es diferente. Cada vez está más organizado. Los campesinos, las campesinas han acudido en masa a esta convocatoria cuando antes sentían era terror en sus ranchos, en sus casas, en sus hogares oscuros, en los rincones de la patria. Hoy hay decenas de miles de campesinos organizados. Queremos que el pueblo se organice en cooperativas, se organice en juntas de acción comunal, se organice como el campesinado, como los indígenas, se organice en cada barrio, que las juventudes no anden solas, sino que anden acompañadas en su propia organización. Queremos un pueblo organizado. Esa es la estrategia del gobierno. No, si tenemos un pueblo movilizado, a este gobierno no lo van a tumbar. Que ni sueñe. Si tenemos un pueblo movilizado, las reformas se abrirán camino, se abrirán paso. El cambio será posible. El cambio solo es posible si el pueblo se moviliza. La otra estrategia, al lado de la movilización popular, es la verdad. Cada vez más fluye la verdad en las instancias que se han construido para el efecto. Cada vez se habla más de lo que pasó en Colombia, de lo que nos aconteció a todas y a todos. Cada vez más descubrimos el horror que han sido los años que han pasado. Cada vez más sabemos quiénes son los culpables, por qué mataron, por qué generaron un genocidio en la sociedad colombiana. Cada vez más los actores de la violencia deciden hablar su verdad. La verdad tiene que abrirse paso porque la verdad es la que nos permite reconciliarnos. Es la que permite acordar. La verdad es la que nos permite no repetir las desgracias del pasado. La verdad es la que nos permite el perdón. La verdad es la que nos permite junto al pueblo movilizado el cambio. El cambio real de Colombia. Por eso nuestra estrategia es movilización y verdad. verdad, verdad y movilización. Toda la verdad que esté oculta debe aflorar para que toda la sociedad colombiana entienda qué es su país, qué pasó en su historia reciente, qué ha sucedido en la Colombia, el país de la belleza. Verdad y movilización son la estrategia para qué. Para poner a quienes siempre han dominado a Colombia, a quienes tienen el poder económico hoy a dialogar con el pueblo. A realizar un acuerdo no en beneficio del que tiene ya el poder, no en beneficio del que tiene ya la riqueza, sino en beneficio del que nunca ha tenido ni poder ni riqueza y ha sido excluido o excluida en la sociedad colombiana. Queremos ese acuerdo porque es la base de la paz. La paz no es simplemente dialogar con unos señores que andan con fusil en las montañas. Eso lo hacemos, pero esa no es la paz en realidad. La paz es que la misma sociedad colombiana pueda encontrarse, pueda dialogar entre sí y pueda encontrar los destinos comunes, los bienes comunes, las acciones comunes para que Colombia sea una nación grande. Eso que llamamos lo común, hay que encontrarlo en un gran acuerdo nacional. Hemos propuesto que la verdad sea parte de ese acuerdo nacional. Que la justicia no la vamos a utilizar para vengarnos, sino para reconciliarnos. Que la justicia va a ser para que la sociedad encuentre la verdad. Ese es el objetivo de la justicia, no la venganza, no el castigo. No nos interesa la venganza o el odio. Nos interesa es el amor y la reconciliación. otro elemento otro elemento otro elemento que es fundamental en un acuerdo nacional es la tierra. Mucho hemos hablado en este gobierno de la tierra. La tierra en Colombia, la tierra fértil, la tierra que sirve para producir alimentos, hoy está concentrada en dos mil, tres mil personas, no más. Mientras tanto, millones de campesinos no tienen dónde sembrar, viven en la pobreza, están en medio del agua o en el páramo o tienen que venirse a estas ciudades a malvivir porque no los quieren en la ciudad. Nosotros queremos que la tierra sea el segundo elemento de un acuerdo nacional. Es decir, que hagamos que la tierra que puede producir alimentos produzca alimentos. Que Colombia sea una potencia de los alimentos, que sea una potencia por tanto de la vida. Pero para ello se requiere que quienes tengan esa tierra sean campesinos y campesinas, que se puedan enriquecer. Queremos una reforma agraria. Lo hemos planteado. La hemos planteado, la estamos haciendo. Pero en un gran acuerdo nacional podríamos ir más rápido. En vez de repartir treinta mil, sesenta mil hectáreas, podríamos en un año repartir seiscientas mil, un millón. Yo le propongo al establecimiento desde esta plaza llena, desde este pueblo movilizado, llegar a un acuerdo nacional sobre la tierra para encontrar los caminos de la paz. Y hay otro tema central que yo propondría para un acuerdo nacional. Educar a toda la sociedad colombiana. la educación. La educación. La educación en todos sus niveles. Hoy tenemos que en el presupuesto presentado al Congreso en discusión en este momento, el principal, la principal partida es la educación. Antes era la guerra. Hoy es la educación. pero no es suficiente a pesar que hemos hecho un esfuerzo para acrecentarla. Creo que son cincuenta y siete billones para el año entrante. No es suficiente para que los niños puedan tener jardín infantil en todo el país. No es suficiente para que los jóvenes no abandonen el bachillerato, la secundaria. No es suficiente para ingresar a la educación superior como dije antes. Por eso tenemos que hacer un acuerdo nacional. ¿De dónde van a salir los nuevos recursos que se necesitan para que toda nuestra juventud se eduque? Para que en el corto plazo nuestra sociedad pueda recibir educación. Ese es materia de un acuerdo nacional. Una inversión fundamental que puede hacer cualquier empresario, cualquier persona, o una sociedad, o un gobierno, es la educación. La educación es el instrumento para resolver en parte la desigualdad social. La educación es la que nos permite ser grandes seres con perspectivas y podernos desarrollar como personas humanas en lo que queramos. La educación es fundamental para la sociedad colombiana. Hasta la fecha nos han hecho renunciar a la educación. Las reformas educativas que se han aprobado en el Congreso de la República han sido para quitarle dineros a la educación y llevarla a los banqueros o llevarla a la guerra. Hoy les propongo hacer las cosas al revés de lo que se han hecho. Es decir, al derecho. Como cualquier padre de familia lo haría con sus propios hijos. Lo primero que tenemos que garantizar es la educación de nuestra sociedad y por eso en un acuerdo nacional la educación debe ser un tema central. No voy a hablar de más puntos hemos mencionado tres resumiendo la verdad la educación y la tierra son ejes fundamentales para tener una sociedad colombiana grande en el corto plazo. yo les propongo al establecimiento a quienes nos critican a quienes están en la oposición que respetamos en este gobierno no chuzamos dirigentes de la oposición en este gobierno no perseguimos a los dirigentes de la oposición en este gobierno estamos dispuestos a hablar con cualquiera que esté en la oposición están en su derecho y tienen derechos como cualquier otro ser humano no por ser oposición van a perder sus derechos pero les propongo hablar sobre estas materias le propongo a los expresidentes todos le propongo a los gremios económicos todos les propongo a los hombres más ricos del país todos le propongo a los partidos políticos todos a las fuerzas sociales todas a la sociedad toda le propongo que hablemos sobre estos tres temas y los saquemos adelante verdad educación y tierra como bases fundamentales de la paz como bases fundamentales de la reconciliación nacional que es lo que se propone este gobierno y saludamos a toda la población que ha salido en las diferentes ciudades que nos estarán escuchando supongo son cerca de 100 municipios los que se movilizaron según la información que tenemos es mucha gente hoy en las calles de Colombia decían decían que este gobierno había perdido popularidad sacan unas encuestas como si nosotros no hiciéramos encuestas lo único que se evidencia es la mentira en esas encuestas esto es una verdadera encuesta las encuestas reales nos dicen que si mañana hubiera elecciones otra vez ganábamos la presidencia lo que hay es fuerza y cariño popular con ese cariño popular llegamos hasta donde sea hasta donde el pueblo quiera llegaremos hasta donde el pueblo diga aquí llegamos sabemos que contamos con el amor del pueblo el amor hablábamos de la política del amor ese es el amor el amor del pueblo y el amor que cada funcionario aquí presente debe sentir por ustedes que debe ser el eje de su accionar el amor es nuestra fuerza el amor de ustedes es lo que nos impulsa este gobierno se va a mantener vigente y cada vez más activo va a trabajar las 24 horas del día como hemos dicho por amor al pueblo ese amor de ustedes ese amor de ustedes es lo que va a cambiar todo el amor del pueblo es fundamental para el cambio nosotros hemos llamado Colombia el país de la belleza pero también de la sangre derramada el país de la belleza donde la sangre se derrama cuando dejemos de derramar la sangre seremos realmente el país más bello de la tierra nuestra naturaleza nos lo permite y nuestra sociedad también lo puede permitir por eso la paz que hemos llamado la paz total va avanzando no estamos retrocediendo el ELN ha llegado a un punto de negociación que nunca había alcanzado en su historia estamos a punto de llegar a lo que se llama el punto de no retorno ese acuerdo de paz que está a punto de lograrse ojalá se logre será una señal para todas las gentes que ejercen violencia en Colombia hoy una señal fundamental los tiempos de la violencia han terminado tienen que empezar los tiempos de la paz la paz es la esencia y el bien supremo de una sociedad no vamos a seguirnos matando entre colombianos no más nada sacamos en estos 75 años de violencia con centenares de miles de muertos en los campos en las ciudades Colombia no ha ganado con ello hemos perdido en cambio es una derrota nacional la violencia por eso también el gobierno ojalá el día en que nos vayamos de ese palacio ese día ojalá no ahí no nos vamos a quedar ese palacio es muy feo frío helado y feo ahí no nos vamos a quedar hay gente que le gusta quedarse ahí yo no entiendo por qué porque ahí hasta asustan el día que salgamos de ese palacio definitivamente ojalá otro gobierno progresista no suceda que conste que no estoy participando en las actuales elecciones estoy hablando de las que vienen las nacionales ojalá se elija un gobierno progresista para continuar la senda que vamos trazando y profundizarla hoy la humanidad elige entre dos partidos toda la humanidad se define ante dos partidos el de la barbarie y el de la esperanza nosotros somos la esperanza de Colombia nunca nunca va a